Habitantes de la colonia San Juan Sabinito, desde hace más de 30 años piden a las autoridades correspondientes la pavimentación de una de sus calles principales de la colonia, ya que debido a la falta de pavimentación que sufren, las tuberías tienen afectaciones causando encharcamientos y desperfectos en la zona. Durante ese tiempo no hemos visto nada y le hemos entregado documentos por el cual le solicitamos y precisamente no ha habido nada. Entonces dicen que quieren organizarnos para darle continuidad y por eso pues nosotros estamos inconformes. Esta situación, además de provocar molestias e indignación por parte de los vecinos, también han provocado problemas económicos a los habitantes, ya que tienen que pagar un servicio extra de seguridad para sus vehículos que quedan resguardados fuera de su domicilio. Un poco más, un poco más como 35 años, así que le dieron una embarradita nomás de alfalto y como lo ven son de 5 centímetros algunos pedacitos que hay todavía. Entonces precisamente nosotros queremos una calle, una calle que verdaderamente responda a nuestras necesidades y también drenajes, porque ahorita, por ejemplo, si ven y toman algunas fotos por allá, el tubo es de este tamaño. Y digo, para la cantidad de gente que hay en toda la colonia no abastece ni va a abastecer. Queremos tubos grandes para que así, si ven por allá, estaban reventando también las, ¿cómo se llama?, las alcantarillas de drenaje. Entonces vivimos aquí verdaderamente, ahora sí, olvidados por el municipio. La falta de planeación de administraciones pasadas ha evidenciado el poco interés que tienen las autoridades municipales para brindar el servicio correspondiente, en donde han estado en el olvido a pesar de que los colonos de San Juan Sabinito han pedido en múltiples ocasiones se les brinde dicho servicio. Aseguran que el mal estado de estas calles no solo afecta la imagen de la colonia, sino también han sido dañados diversos vehículos, tanto particulares como transporte público, sin que nadie pueda intervenir para apoyarlos. Informo para Noti13, Maximiliano Mazariegos.